Mire, aquí comienza tu conexión Emprendedores. Porque detrás de una nueva idea sabemos que se esconde un cariño enorme, carito. Y es por eso que vamos a presentar a los amigos de Luxi Dulces. Ella es Jimena Valdebenito junto a Lucas Ramírez, los fundadores de Luxi Dulces. ¿Cómo están chicos? Hola, hola. Todo bien, gracias. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Hacerse un tiempo, ¿cierto? Para mostrarnos lo que se trata Luxi Dulces. ¿Cuándo partió? ¿Es un emprendimiento que nació en pandemia o ya viene desde antes? Sí, sí, nació en pandemia luego de que nosotros perdimos nuestra fuente laboral, ya que nos dedicábamos al circo. Ya. Entonces nos pudimos seguir trabajando, así que partió esto de los dulces. Genial. Qué bueno, ¿y siempre les gustó el área de la cocina? Sí. O sea, yo aprendí también a hacer dulce ahora en pandemia, porque yo no hacía antes, aprendí todo ahora. Perfecto. Bueno, ¿y por qué se decidieron hacer dulces, pero con la opción veganos? ¿También ustedes llevaban ese estilo de vida desde antes? Sí, sí, también. O sea, hace dos años yo soy vegana. ¿Ya? Él hace como un año. Te siguió los pasos ahí. Cuando hubo dulces veganos, ahí te siguió, te apuesto. Y ahí participamos en todo. Perfecto. Pero decisión de trabajar en este emprendimiento vegano por dos razones grandes. Bueno, por los animales principalmente, para fomentar la alimentación libre de maltrato, para mostrar a la gente que se puede realmente comer, alimentarse, vestirse, todo sin maltrato a estos seres que tanto amamos. Sí, pues Jimena... Por segunda razón, también por medio ambiente, fomentamos el veganismo y un emprendimiento vegano también. Qué bueno, qué bueno. Jimena, Lucas, cuéntenos de su emprendimiento, ¿qué productos tienen? Y tenemos imágenes por ahí, si las podemos pasar a revisar, para que veamos lo lindos que son. Mira qué exquisitez más grande, lo que tiene el lux y dulces. Y bueno, esa fue una torta que mandamos para tu cumpleaños. Exacto. Oye, estaba exquisita. Qué bueno que la disfrutaron. Bueno, nosotros contamos actualmente con 19 variedades de productos, de tortas, en tres tamaños diferentes. Somos de Santiago Centro por el momento y repartimos dentro de Santiago, de la región metropolitana. Y también con opciones de retiro dentro de Santiago. Lo otro que también fomentamos harto es la inclusión del veganismo en dieta en general. ¿Ya? En el sentido de la economía, porque se tiene el mito muy grande de que ser vegano o consumir productos veganos es caro. Sí. Y en realidad una dieta vegana no es cara. Lo que son caros son los ultraprocesados y empresas que entran con productos veganos, pero que las empresas no son veganas y que por los procesos que llevan son más caros sus productos. Claro. Así que nuestras tortas no son tan caras y están dentro de lo más económico, dentro del mercado de las tortas veganas aquí en Santiago. Exacto. Y en cuanto a sabor, en cuanto a sabor, muchas personas deben decir, una torta vegana quizás un poco más de saboría. Porque pensemos, por ejemplo, aquí es lo primero que uno se imagina, la crema. La crema, un lácteo. Ustedes, ¿cómo la reemplazan? ¿Cómo logran el sabor tan rico? Está exquisita la torta, de verdad. Perdón, que también somos padres de reaños. Así que estamos aquí con el sabor de las tortas, como se reemplazan. Con la crema, los lácteos de la crema. Bueno, hay crema, hay cremas veganas, en verdad ahora hay todo tipo de productos sin origen animal. De hecho, las cremas que uso yo las usa gente, gente que no es vegana. Ya. Los pasteleros, porque la crema como que es más buena, porque la crema de leche generalmente se corta. Entonces los pasteleros que no son veganos también la usan. Y así vamos reemplazando con leches vegetales, con aceite, con... Bueno, usamos la misma harina, azúcar, en verdad, es parecido al sabor. Qué rico. Bueno, sí, así nosotros pudimos probarla y de verdad que lo que están contando es totalmente real. Redes sociales, chiquillos, ¿dónde podemos encontrar todos los productos, cierto, de LuxiDulces? Por ahora, todos los pedidos estamos trabajando en base a nuestro Instagram, que es luxidulces.vec y a uno de los tres emprendimientos que estamos manejando ahora. Pero todos los pedidos y toda la agenda, todos los datos los pueden ver ahí. Ahí en Historia de Sacal está el catálogo actualizado, está los valores de despacho. Veamos. Sí, veamos el catálogo. A ver, vamos a ver el catálogo. Ahí está, mira, catálogo de torta. Qué rico. De chocolate. Hay un poco de las 19 variedades de tortas que tenemos, cada una en tres tamaños o en dos tamaños, dependiendo la variedad. Trabajamos igual, entendiendo la realidad de los chilenos. En el sentido de que una porción de torta a nivel mundial varía entre los 80 y los 120 gramos, pero los chilenos comen bastante más, así que... Y así no te piden que se repita. Exacto. Nosotros tratamos de hacer las tortas y las porciones ahí son referenciales, pero en realidad da para más. Pero las porciones son referenciales. Hoy ya tenemos decoraciones personalizadas, también hacemos láminas de azúcar con imágenes, decoraciones clásicas. O sea, lo que tratamos de hacer fue veganizar las tortas clásicas de la infancia, para que la gente no se alejara tanto de sus conceptos de alimentación. Claro. Para que pudiera probar cosas ricas y veganas, por libres de animal. También nos gusta desmitificar un poco lo que es que la comida vegana es saludable. Ya, de por sí la comida vegana no es saludable. Ya puede llevar la misma cantidad de azúcar, una cantidad increíble de calorías. Es verdad, la pastelería, porque la comida en general, unas legumbres sí son más sanas que... Ah, claro. Porque tiene menos colesterol, tiene más fibra. Mira que... Pero tiene la misma cantidad de azúcar, en realidad. Pero también tenemos opciones sin azúcar, con alulosa, con harina de avena. No aptas para diabéticos, pero sí más saludables. Endulzamos con fruta igual también, para las personas que quieren dejar un poco el azúcar. Son ricas igual, pues son dulcecitas. Perfecto. Y con tremendo aplauso, chicos. Por supuesto que sí, por innovar, ¿cierto? Por tener un producto de buena calidad, exquisitos además, ya aprobaron. Aprobado por el equipo entero. Luxi Dulces. Invitamos a todos a que puedan ingresar ahí, a arrobaluxidulces.beg. Está en pantalla y el teléfono es el más 569-7578-4208. ¿Reparten a dónde, chiquillos? ¿Cuál es el diámetro? Ahí más arriba está el mapita de la comuna, pero repartimos básicamente a toda la región metropolitana. Como periférica, solo hasta el metro más cercano. Ya. Perfecto. Y claro, nosotros somos un equipo de tres. Jimena se encarga de la creación de toda la pastelería y la decoración. Yo me encargo de la administración de la página y la agenda. Y abastecimiento. Y Alejandro, que es hermano de Jimena, que es nuestro repartidor estrella ya hace más de un año y medio. Perfecto. Y vos chicos se pasaron. Si yo quiero una torta para un cumpleaños ahora en diciembre, o quizás para Navidad, ¿con cuántos días de anticipación, Lucas? Idealmente una semana de anticipación, dependiendo de los cubos que nos quedan. Ya somos un emprendimiento igual que está empezando, pero estamos haciendo todo el esfuerzo y estamos trabajando con cinco cubos de torta al día. Perfecto. Y todavía nos queda como la mitad de diciembre todavía en disponibilidad. Algunos que otros para Navidad y Año Nuevo, que son fechas importantes. Pero eso, trabajamos con cubos limitados. Listo. ¿Vas a reservarla tuya, Carita? Voy a reservarla a mí absolutamente. Y todos invitados también a ser los chicos. Éxito, infinito, pero que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. De aquí en adelante, que les vaya bien. Un emprendimiento, ¿cierto? Que está partiendo. Ustedes conocen a quien está detrás. Y a ustedes a seguirlos. Ahí, luxydulces.beg en Instagram. Y el teléfono está en pantalla. Les mandamos un abrazo, chiquillos. Un tremendo abrazo a todo el equipo. Total. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Qué buena. Luxydulces. Qué linda la torta. Pastelería de gana. Mario Bros. Está maravillosa. Exacto, ¿cierto? Una nueva forma de alimentarnos. Un poco más saludable y de repente para nuestros pequeños, caritos de la casa, no van a sentir la diferencia entre una torta con cosas animal o sin cierto producto animal. Es una alternativa excelente para todos quienes están haciendo el seguimiento y quieren hacer. Exacto. Si veganos tienen los productos necesarios. Exacto, claro que sí, carito. Bueno, ahí estábamos revisando Luxydulces. Estoy viendo acá que le mandan saludos a los chiquillos, que está muy rico el emprendimiento, que se ve todo genial. Y de Luxydulces nos vamos a otro emprendimiento. ¿Qué emprendimiento me vas a contar ahora? A ver, ¿por qué me vas a sorprender? Ahí teníamos la torta, ¿cierto? Para un cumpleaños, una celebración, algo rico, pero de repente queremos un cóctel para un desayuno o unas cositas ricas para sorprender a alguien. Qué rico. Estamos preparándonos fin de año los regalos de Navidad. Qué rico que te regalen un desayuno, por ejemplo. Qué rico, qué bonito además, unas cajitas súper bonitas, te imaginas. Con tu nombre, que venga un chocolatito, un tazón personalizado. Mira, qué buen detalle, si no te pueden llevar desayuno a la cama, que te lo manden. Exacto, claro que sí. Vamos con el otro emprendimiento. Primero en la cortina de Tu Conexión Emprendedores. Carito, porque detrás de una nueva idea... Sabemos que se esconde un cariño enorme. Aquí están los amigos de Desayuno Su. Es Susan Olmedo y Susan. Ahí está Susan ahí conectada con nosotros. Susan, ¿cómo estás, Susan? Hola, bien, ¿y usted? Muy bien, Susan. Gracias por estar con nosotros. Queremos saber todo sobre tu emprendimiento. Primero partimos preguntando si es un emprendimiento que nació en pandemia o viene desde antes. Partió un poco antes. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Sí. Partí un poco antes. Cuando quedé embarazada de mi hija y me fui y compré natal. Ahí partió. Buenísimo. Perfecto. ¿Y por qué optaste por emprender, Susan? Y más bien por este lado, por el lado de la comida, de los presentes, de los regalitos. Me pasa que tengo como una obsesión con los detalles. ¿Ya? ¿Ya? Sí, tengo una obsesión cuando, no sé, cuando iba a un cumpleaños, tenía que hacer algo, me buscaba que quedara en casquita y que era bonito o cosas así. Y siempre me han gustado las cosas lindas. Entonces, yo consideraba que hacer desayuno era una forma de llegar a las personas. Y además de que llegue algo que quizás nunca antes le han regalado y con un detalle que tampoco a otra persona se le ocurriría. Porque todos tenemos talentos distintos. Exacto, claro que sí. Mira, yo quiero mirar a ver cómo son las cosas lindas que hace Susan. Mira, qué lindo. Precioso, desayuno suyo, mira. Qué rico, unas cajitas hermosas. Claro. Y tienes distintas alternativas, ¿cierto? Sí, tenemos muchas alternativas. Hasta ahora estamos trabajando con menú saludable, menú más elegante, otros más básicos. Pero en sí, todos se ven preciosos. Mira, hoy las cosas ricas. Qué rico. Qué pasaste. Bueno, y todo lo que están viendo en pantalla, Susan, ustedes lo llevan a domicilio, ¿no? Es decir, si yo quiero celebrar a alguien o quiero sorprender a alguien con cóctel, con algunas cositas saladas, otras dulces, todo eso lo llevan a ustedes, ¿no? Sí, todo lo llevamos nosotros. Nosotros tenemos unos menús ya determinados, pero muchas veces, si ustedes quisieran tener otro tipo de cosas o agregar, si está dentro de nuestras posibilidades, se puede hacer. Ya, perfecto. Qué rico. Sí, esto qué rico. Oye, ¿y con cuánto tiempo uno puede encargarte un desayuno? Hasta un día de anticipación. Ah, qué buena. Mira, o sea, hay todos quienes mañana quieren sorprender. Ahora mismo lo puedes. Ahora mismo te pueden llamar, ahí están saliendo los números de teléfono. Y tu Instagram también, al más 569-5195-3804. No se van a arrepentir, en absoluto, despedir un desayuno. Exquisito todo. De verdad que sí. Revisemos la página, el Instagram, para que lo veamos también, ¿cierto? Y ahí está, mira. Desayuno, ahí lo vamos a arreglar en el GC porque dice Das Juno. Le falta una E. Y vamos a arreglarlo, pero ahí está, mire. Algunas de las opciones que tenemos. Y para estas fechas de fin de año, Susan, ¿tienen también motivos especiales de Navidad? Me imagino cosas así. Sí, tenemos un menú para Navidad, la verdad. Sí, precioso. Mira, con el poquito para el pueblo, súper navideño. Qué rico, Susan, no, te pasaste. Súper bonita. ¿Cuál ha sido la, cómo están aceptados, cómo están los clientes? ¿Cómo se quedan contentos, me imagino? Yo creo que eso es la mejor recompensa. Sí, la verdad es que quedan felices. A nosotros igual nos llena de alegría porque finalmente es algo que vendemos, pero más como la retribución de ellos, de decirnos, oye, ¿sabes qué? Esto nos encantó. La persona que le llegó está feliz, está todo muy rico, muy bonito. Entonces, es como una forma de que uno se sienta feliz y agradecido porque estamos valorando tu trabajo, algo que tú haces por aliento. Por supuesto que sí. Y dentro de esta cajita, Susan, que estamos viendo ahí, cierto, desayuno azul, ¿qué viene? ¿Uno puede ir escogiendo distintas cositas dentro de la caja? Mira, generalmente tenemos distintas opciones. Tenemos un menú, por ejemplo, que tienen frutas, leche, otros tienen media luna, otros tienen tartaleta, otros croissant, porque hay gente que le encanta el croissant. Entonces, hay para todos los gustos también. Hay personas que no les gusta comer como mucho azúcar, hay menús saludables. Para el catering ya tenemos listos lo que es los menús veganos, pero para el desayuno nosotros ahora estamos planificándolo. Entonces, de aquí a este mes debería estar listo el menú vegano también para que otras personas también puedan comprar. Qué bueno, cosa que todos puedan disfrutar, cierto, de estas exquisiteces de desayuno su. Ahí estamos revisando también estas imágenes. Carito, ¿tú probaste algo de eso? ¿Cuál es el culto más? Están exquisitos. Están exquisitos. Todo estaba rico. Todo estaba muy rico, de verdad. Sí, no, excelente. Un muy buen regalo a Navidad también y para celebrar las fiestas. Bueno, ¿ustedes van a entregar catering también a empresas, a domicilios y tienen que hacerlo con cuánto de anticipación, por ejemplo, un catering? No, el catering ya con una semana de anticipación. Con una semana más de anticipación, sí. Claro, porque un culto más preparación. Exacto, sí. Y que ya saben, para los desayunos, tú un día para otro y si quieren algo más, un catering algo más elaborado, con una semana de anticipación. Claro, claro. Entendiendo que es un emprendimiento, que de repente la misma familia está trabajando detrás y hay que pensar en eso también. Oye, Susan, ¿y la zona de reparto? Llegamos a casi todo Santiago, a excepción las comunes que son como más alejadas, no sé, Melitilla, a las comunes no hay rama, es muy lejos. Un poquito más alejada. Bueno, pero si alguien quiere probarlo, igual va a venir a buscarlo acá a Santiago, no se lo pierda. Claro. De eso, mirad la imagen. Ay, qué lindo, qué rico. Y también viene eso globito incluido, Susan, algunas veces pueden escoger la opción. Claro, sí, depende de quien quiera, porque hay personas que les gusta que sea más simple y otras personas que ya les gusta con todo, así, con toda la paracernalía. Claro. Me aprecio. Si no es con todo, si no es con todo. Con todo el show, como le decimos. Con todo el show, con todos los globos, con todo. Está bien, sí, está súper. Ahí hay menú, hay distintos menús, ¿cierto? Menú básico, el menú día del profesor. Qué bueno para celebrar el menú Florencia. Y a Florencia me imagino que se debe llamar tu hija. Ah, sí. Menú Florencia, box de waffles, qué rico. Todas las alternativas, Sue, que tienen. Que ahí pueden ingresar al Instagram, elegir, pedir y regalar y sorprender a alguien. Excelente. Arroba Desayuno, Sue en Instagram y repetimos el teléfono. O tómenle una foto a la pantalla. Más 5695195 3804. Susan, te mandamos un fuerte abrazo y un aplauso a los emprendedores. Sí o sí, tienes que seguir adelante, seguir adelante nomás, con todo. Gracias, tiquillos. Se pasaron por la oportunidad. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, animar a otras personas que, bueno, que quieren primero sorprender, que se atrevan. Exacto. Porque a nadie le viene mal una sorpresa. Y a otras personas que sí quieren emprender, que también se puede. En el tiempo de pandemia, aunque sea difícil, siempre se puede. Eso es, qué buen mensaje, Susan. Qué bueno, hay muchas personas que quizás están ahí a punto de dar el paso a emprender, pero les da un poquito de temor, ¿cierto? Un poquito de miedo. Y cuando se vayan a caer, que se levanten nomás. Eso es. Porque siempre hay tropezones, pero es la forma de seguir. Gracias, Sue. Gracias, tiquillos, que estén súper bien. Abrazos. Que estés bien. Cuídate. Chao. Chao, chao. Ahí estaban los dos emprendimientos en tu conexión, emprendedores, Carito. Y nos vamos, porque detrás de una nueva idea sabemos que se esconde un cariño enorme. Me encantó esa frase. Así es. Y también, todos los que quieran ser partícipes de esta sección, lo pueden hacer. Escríbanos a través de las redes sociales de Canal TVR o a nuestro WhatsApp, que está aquí arribita también. Escríbanos. Oye, ¿saben que yo tengo un emprendimiento de comida? Un emprendimiento, quizás algún servicio que entregan. Todo, todo, todo. Queremos pasarlo por nuestras pantallas para poder apoyar. Estamos para eso. Estamos para apoyarnos. Juntos podemos crecer. Así es. Gracias, mis queridos emprendimientos. Gracias, Carito, por estar.